Hay que hacer el esfuerzo y ponerse al día. Y en las últimas horas se conoció que se levanta la medida de pico y placa en la ciudad de Cúcuta. Esta decisión fue tomada por el alcalde de la ciudad. Karen, y esto se debería a la realización de nuevos estudios de movilidad. La información la tiene nuestra compañera Pilar Velázquez en Cúcuta. Pilar, buenas tardes, adelante. Así es, muy buenas tardes, pues estudios que estarán tardando entre 30 y 40 días aquí en la capital de Norte de Santander para saber cómo se comporta la movilidad en la ciudad mientras se adelantan algunas obras. Tras las mega obras que se realizarán en la ciudad este año y la pavimentación de algunas vías, se decidió levantar la medida. En menos de un mes o 40 días tengamos listos los nuevos estudios que den paso al nuevo decreto de la medida de pico y placa y placa día en la ciudad de Cúcuta. Esperemos que el tiempo sea inferior. La idea es avanzar con los estudios y de acuerdo con lo que termine el estudio se aplicará la medida. En el 2018 la cifra de infractores de pico y placa fue en aumento. Más de 1.700 infractores que violaron la medida de pico y placa en el transcurso del 2018. Esto pues es una cifra relevante. El gremio de taxistas sería el más inconforme con esta suspensión. Hacerle una invitación a los conductores del servicio público en especial, que no se sientan vulnerados, que entiendan que esto es una medida que va a generar de pronto una mejora, que se trata de progresar constantemente y que pues es temporal, no es temporal, esto no es definitivo. Tras dos años de los anteriores estudios, es necesario reestructurar estos mismos sobre la dinámica de la movilidad y definir así los nuevos parámetros. Bien, y es que diariamente estarían transitando cerca de 6.000 a 7.000 vehículos aquí en la capital de norte de Santander. Esta es toda la información por el momento con la cámara de David Ortiz. Les informó Pilar Velázquez para Oriente Noticias. Gracias.